Pando, 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 pando I got bros in the land Woo! Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blog Story Bueno chavales, el otro día estaba yo matándonos con otros robotitos que como veis subí el vídeo y luego estuve un rato también jugando y pues me encontré con el Duende Ángel que me había olvidado completamente de él y lo que no vi es que tenía una misión así que me acerqué a él y me dio la misión de Worthy Opponent prácticamente es enfrentarte al Duende Ángel y matarlo o no sé qué vainas y no me acuerdo que me ofrecía, a lo mejor eran unas alas por lo que han dicho algunos suscriptores pero realmente no sé qué ofrece, la verdad pues tengo curiosidad de matarlo y no sé y lo primero que voy a hacer es, si nos vamos a enfrentar a ese puerco lo primero que voy a hacer es crearme un poco de armadura porque la tengo hecho mierda y todo eso y bueno como veis tengo ya por aquí las armas como la metralleta y el lanzacohetes pero bueno eso ya lo veremos en el próximo episodio hoy hemos venido aquí a reventarle la madre a ese puerco y es lo que vamos a hacer lo primero que voy a hacer es largarme a coger corazones de dragón eso no lo dudéis porque estoy seguro de que va a ser un oponente bastante XD porque tiene venenos y todas esas cosas y por mucha vida que yo tenga porque me gasto un montón de vida, bueno un montón de puntos en vida pero eso no significa que le vaya a matar así que me voy a coger los corazones de dragón y creo que con uno solo podría matarlo pero igualmente voy a cogerlos todos ya que estamos aquí es verdad que tengo por aquí toda la puta hierba esta, que asco bueno en fin, a ver si cogemos los corazones o quien llevaba los corazones, a lo mejor los llevaba mis mascotas ahora que me acuerdo a ver, por aquí no hay o si, si, aquí hay, mira con 14 corazones creo que nos va a servir y vamos a dejar pues pues, 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 pues creo que vamos a dejar la carne si llevamos esto y pociones la carne realmente no nos sirve para nada y ahora nos vamos a ir de aquí porque ya sabéis que si yo me voy de aquí y me matan no voy a respawnear aquí porque siempre estoy quitando camas y poniendo camas así que prefiero pelear en un sitio no sé, un sitio nuevo, ya lo sabéis y bueno, vamos a buscar a esa cerda y vamos a reventarle la cabeza antes que todo nos vamos a comer el corazón vale, perfecto eh, ¿no nos ha dado la vida o qué? ah, vale, ahora hostia, sí que tenemos vida, eh tenemos 34.000 de vida es que me paso la vida gastando diamantes y cosas así y siempre dándoselo a la vida prácticamente todo lo que he ganado en diamantes se lo he dado a la vida, eh ¿por qué? pues para mí, no sé la vida es como lo mejor es lo que más aguante te da y siempre, gracias a él, vamos a sobrevivir y se me ha olvidado la armadura vale, vamos a ver si cogemos tenemos una mesa de crafteo esto lo podemos tirar, de momento me cago en la puta tengo todo esto lleno fuera, hombre fuera, fuera y fuera luego lo cogemos, tranquilo no vamos a dejar ahí el Gontar y tú también, fuera, hombre ahí vale, y bueno ya tenemos la mesa de construcción vale, ya está ya la tenemos, por fin eso vamos a tener que cogerlo antes de que desaparezca porque si desaparece vamos a perder pues prácticamente todo lo que nos gusta a nosotros vale, ya está ya tenemos las cosas como tiene que ser perfecto vamos a hacernos eran las botas y no recuerdo mal que no las teníamos ¿cómo se hacían las botas? no me acuerdo cómo se hacían las botas así era el peto, ¿no? así era un peto así era un casco ¿cómo se hacían las botas? es que no me acuerdo a ver, hay por aquí hay recetas nuevas traje de submarinismo ángel wings ¡ah! amigo pero bueno vamos a buscar aquí la armadura del dragón a ver las zapatillas Dios, qué manera más rara de hacer unas zapatillas y pantalones también vamos a necesitar vale, perfecto a ver si pantalón bueno, la armadura también aquí necesitamos de todo en verdad el casco no el casco no necesitamos así que esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí vale vamos a poner por aquí no sé cuatro cuatro por ejemplo creo que con cuatro iremos bien servidos o bueno, cinco ya que estamos pues cinco vale, perfecto y lo dejamos por aquí ya que estamos quitamos esto vale dame, dame sí, tú ponme, ponme, hombre vale, esto por aquí esto era arriba, ¿verdad? sí, no espérate, espérate espérate ¿cómo era la armadura? que no me acuerdo es que no me acuerdo de nada, eh tengo la memoria un poco así muy xd joder puto minecraft vale, así sí, ¿no? vale nos hacemos también cinco que con eso nos irá de sobra porque por lo que vi en los vídeos el duende este nos suelta ahí veneno y eso nos puede joder muchísimo obviamente veneno ahora sabemos cómo nos sentimos nosotros bueno, cómo se sienten los enemigos cuando les echamos ahí un montón de mierda y realmente no sé con qué atacarle así que le voy a atacar con la hacha oscura que creo que no se va a curar con ello y si se cura con ello pues nos vamos a alargar y ya probaremos otra arma pero en principio el tridente no porque suelta rayos las espadas angélicas tampoco porque sueltan rayos todo eso no nos va a convenir nada absolutamente nada y a ver si respawnea nuestro amiguillo a ver, a ver que tenemos por aquí cosas pendientes con él miradlo está aquí pinche puerco 22.000 debil nivel 200 ¿esto qué es? granito roca roca ¿esto no serán las alas? yo creo que estos son las alas pero bueno nos vamos a enfrentar a él vamos a empezar ya que empiece aquí la guerra ¿vale? le vamos a echar aquí un ostión ¿vale? le echamos la primera hostia ¿vale? le hemos echado no sé cuántas hostias y ya no sé dónde está ha desaparecido recordad que ese cerdo se cura ¿dónde se ha ido? aquí estás se cura ¿cuánto te has curado? asqueroso ven aquí ven aquí ven aquí puto Dios qué asco odio que hayan construcciones por en medio porque no sabes dónde se va acaba de desaparecer otra vez y con eso se va a curar un huevo ven aquí cagao eres un cagao ven aquí enfréntate a mí hombre míralo no huyas nos está lanzando el veneno este que os estaba diciendo que es asquerosísimo vale le hemos bajado un montón de vida porque también tenemos un huevo de daño pero lo malo es que el cabrón se esconde y con eso se está curando y es justo lo que no quiero lo bueno también es que tenemos tantísima vida que prácticamente nos hace gracia que nos pegue un poco de gracia y la armadura pues también hace lo suyo pero claro es armadura un poco xd necesitamos ya armaduras un poco mejores porque el otro día también me hicieron polvo los los robots y madre mía ¿cuánto te curas? te curas un huevo muérete hombre muérete deja de transportarte a sitios donde no puedo ir joder que pesado eres que pesado eres compañero ¿dónde te has ido? es que no sé dónde está ese es el problema necesito un sitio donde no haya ninguna construcción me voy a alargar donde no haya ninguna construcción porque este tío es un pesado no para de esconderse y así no no estoy a gusto voy a ver si por aquí aunque hay unos arbólicos pero un sitio donde no se pueda esconder porque es un cerdo no para de esconderse y con eso se está curando y es justo lo que no tenemos que hacer que se cure vamos a comernos otro corasado y ya estaríamos listos si seguramente lo vayamos a matar si es que tenemos un huevo de vida y estos 600 diamantes también los voy a dedicar a vida o seguramente a armas no lo sé dependiendo pero pero eso a ver si encontramos dónde va a salir porque el cabrón ahí no nos renta porque no para de esconderse detrás de los putos edificios y me está tocando la moral pero de una manera exageradísima a ver si encontramos un sitio donde aparezca pero que no haya nada que hay algún árbol pero ya está poca cosa claro algo así una explanada enorme aquí sí que tiene que aparecer debería aparecer siempre aparecen duendes por aquí miradlo lo acabo de ver lo acabo de ver justo ¿dónde estás puerco? miradlo aquí miradlo aquí sí, sí me voy a enfrentar a ti a ver si ahora corres entre edificios pinche cerdo que eres un cerdo vale le hemos metido tres hostias bien pegadas a ver sí, sí échanos veneno me da igual te vamos a reventar la puta cabeza eh no te curas no te da tiempo a curarte ahora puta madre lo que nos mete lo que nos mete nos mete un huevazo de vida sobre todo con los venenos esos de mierda que tiene eso me da un asco y entre los teletransportes eso ya ni os cuento como odio que se teletransporten encima me han dicho que el mati ahora tiene más vida así que la vamos a pasar muy mal ¿vale? hemos esquivado aquí un montón de golpes eso está bien si podemos esquivar los venenos pues nos vendría bien porque si no nos podría hacer polvísimo como veis nos hace polvo solo con el veneno nos está metiendo 200 todo el rato con el puto veneno ahora sé cómo se sienten los mobs cuando los atacamos nosotros no nos da para meterle más de dos hostias y se teletransporta el cerdo pero bueno ya está en rojo yo ahora me tomo un corazón de dragón él está muerto prácticamente ¿vale? sí, sí corre, corre corre putita ¿vale? a ver si lo reventamos hay que intentar esquivar la mierda que nos tira prefiero que me dé espadazos que me eche ahí el puto veneno ese que es sida ¿vale? perfecto mierda me lo ha echado vale, vale a ver si lo reventamos a ver qué nos da si es que le vamos a ganar si es que le vamos a reventar le vamos a reventar la puta cabeza me voy a tomar un corazón ¿sabes? no me voy a arriesgar ahora que está a punto de morir pues me lo tomo y así tengo las de ganar 100% ven aquí si estás muerto ven, 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 ven toma hostia 1500 de experiencia ¿eh? eso eso es bastante 1500 solo que nos ha tropeado aquí pues ¿qué es esto? esto es un reloj un reloj de estos de a ver esto fuera esto fuera es un reloj de arena ¿no? nunca he usado uno ¿qué cojones? se ralentiza todo ¿eh? what the fuck ¿cómo funciona esto? eh chaval que yo no sé cómo funciona esta vaina qué cosa más rara estamos curando 1900 qué cosa vale el reloj para mí no sirve y nunca va a servir la verdad me la pela vamos a coger a nuestro Asgore y vamos a buscar aquí a nuestro amigo el duende que nos debe una pinche misión tal tu ángel goblin about your victory sí ¿para qué? para que nos diga que hemos hecho trampas ¿no? a ver qué nos da el chavalín tengo aquí mi indecisión madre mía madre mía en verdad en vez de tomarnos corazones nos hubiésemos podido dar más puntos en tener bastantes diamantes voy a subir de 24.600 a 25.000 de vida si es que me voy a hinchar a vida para mí siempre ha sido lo más primordial en el modo extremo en todo y porque en Minecraft no hay si no también he echado a ver vamos a quitarlo un momento porque nos tiene que dar algo sí y 10 diamantes que nos da ¿eh? ¿será una misión diaria? ¿esto qué es? ¿pero esto para qué sirve? el granito señor ¿para qué sirve el puto granito? ni puta idea el granito no sé para qué sirve pensaba que iban a ser unas alas o seguramente sean para hacer unas alas creo que lo voy a mirar ahora en el inventario y me voy a quitar de aquí pues es que me tengo que quitar algo de aquí esto me voy a quitar esto porque ya ya lo conseguiré total es un poco XD no tengo mucho daño ahí mierda he tomado una foto a ver por aquí en combate debería estar espada larga no espada larga matar 50 poenis no ¿qué da? ¿una espada larga? no ni de coña alma de dragón alma de poenis debería ser no sé como veis he matado 24 robots que no está nada mal vale pero por aquí faltan cosas a ver para conseguir el había visto por aquí las wings ¿no? barra de oro ¿qué cojones? barra de oro completa este logro destrozar destrozador de piedras completa este logro victorious seal rocket power vale vale sí machine gun shoes and wizard completa la misión del hechicero para desbloquear madre mía hay un montón de cosas completa este logro destino quemado hacha de la oscuridad ah bueno el de hacha de la oscuridad me da igual pero lo demás me interesa y luego las armaduras están aquí angel winds completa la misión del duende angel para desbloquear pero a ver si ya la he hecho la misión ¿qué hago ahora? es que no sé ¿qué es esto? ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? roca igne útil para construcciones ¿pero de qué me sirve esto? ni siquiera lo puedo tocar ¿qué cojones es esto? ¿para qué sirve? chavales me decís vosotros ¿para qué sirve? porque yo ahora mismo estoy un poco como ¿qué mierda? ¿para qué sirve esto? así que en estos momentos estoy un poco en blanco porque no sé para qué sirve eso pensaba que eran las alas pero no sé qué son ¿para qué mentiros? no sé ¿para qué sirve eso? ¿qué puedo hacer con ello? y ahora mismo estoy un poco xd porque tampoco es que haya jugado muchísimo fuera del espacio porque he estado más viciado del espacio que las misiones nuevas que la misión esta del ángel goblin pues la vi ayer así que tampoco me digáis cosas xdd y en fin chavales espero que este vídeo os haya gustado que me dejéis en los comentarios qué misión es esa del ángel goblin porque solo me ha soltado una de momento y para qué sirve esta vaina loca que es el granito que dice que es para construcciones pero parece más una poción con una ala o una poción echando humo la verdad no lo sé ya me diréis vosotros cómo se consigue que estáis más viciados que yo y bueno chavales espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!